Un saludo amigos, en esta ocasión vamos a hacer un pinche moruno de solomillo de cerdo. Lo primero que hemos hecho es hacerle trim al solomillo de cerdo. ¿Qué es el trim? Pues quitarle la mayoría de la grasa, todavía conservar una mijita, como podéis ver, pero la inmensa mayoría está afuera, estamos buscando una carne que sea magra. ¿Por qué? Porque cuando lo cocinas a la parrilla te interesa que haya poca grasa. Estoy intentando que sea un bocado muy suave y tierno y para ello el solomillo es el mejor corte que hay porque apenas tiene grasa interna, lo que es el marboleo. Podéis ver aquí que no tiene absolutamente nada de grasa interna, además es muy tierno de por sí. Bueno, aquí tengo 43 libras de solomillo de cerdo, es lo que estamos haciendo hoy. Y lo vamos primero a poner en brine, después de haberle hecho el trim, lo ponemos en brine, que ya lo he explicado en otro vídeo anterior, una disolución de agua con sal y azúcar para que contenga la humedad en su interior después de haberla cocinado y también que sea más tierna. O sea, va a salir la carne en definitiva mejor sazonada y más jugosa. Y eso es lo que queremos en nuestro pinche moruno. Le hacemos el trim, le hacemos el brine y ahora lo vamos a cortar en lonchas finitas. Os lo voy a mostrar aquí, aproximadamente medio centímetro, lo que serían medallones, pero muy finos. Y esto lo vamos a hacer con todo el solomillo. Veis, esta es la anchura que estamos buscando. ¿Por qué? Porque lo vamos a sazonar con nuestra especia y después lo vamos a colocar en el pincho de madera y lo vamos a doblar así, aproximadamente, y así nos aseguramos de que toda la especia está en el interior de la carne y el interior del bocado cuando lo estéis comiendo. Y ayuda como a ensaltar el sabor de las especias que le vamos a añadir a la carne. Pues ya tenemos aquí cortada, esto son unas 20 libras, 10 kilos aproximadamente, del solomillo de cerdo. Lo hemos cortado en medallones finitos. Y ahora tenemos aquí nuestra mezcla de especias que os voy a dejar en la pantalla o en la descripción, no sé por dónde aparecerá, quizá por aquí. Y estas son las especias que hemos utilizado. Ahora lo vamos a marinar. Yo os aconsejo que le pongáis ligeramente un poquito de aceite a la carne y lo embadurnéis de aceite y luego añadáis las especias para que se pueda mezclar más apropiadamente. Si no, las especias se nos pegan a la carne y va a ser más difícil mezclarlo y se os van a quedar concentraciones más altas de especias, otras sin especias. Así que una ligera capa de aceite nos ayuda para marinar la carne más en condiciones, ya que es una mezcla de especias, como podéis ver, seca. Y esto lo vamos a convertir en estos pinchitos morunos. Una vez que hayáis marinado la carne, simplemente tenéis que coger los skewers o los palos de maderas e ir pinchando la cantidad que queráis. Lo podéis cargar más o menos según el tamaño que le queráis dar a vuestro pincho moruno. A mí me gusta hacerlos finitos y largos para que después, cuando se cocinen a la plancha, lo presionamos y se quedan como una banderilla de estas de los Torras. Lo ideal es aceite de oliva, pero como no tengo ahora mismo aquí en la cocina, aceite de canola le va a venir bien, pero solo un chorrito ligero para crear lo que sirve un coating o una capa alrededor de la carne. Que apenas sepa nada, debe estar todo homogéneamente. Bueno, pues aquí tenemos nuestros pinchos, también se denominan en inglés skewers, en español también se le llaman brochetas, pero a mí no me gusta llamarlo brocheta porque mucha gente lo confunde con la bruscheta italiana, que es prácticamente un pan tostado con tomate alineado y otras cositas encima y es completamente diferente del pincho moruno. Están bien afilados, hay que tener cuidado con esto. Sacamos cada pincho, cogemos nuestro trozo de carne ya marinado, mirad qué color tiene esas especias, Dios mío, esto cuando lo pones en la parrilla empieza a soltar un olor que se te acerca a mitad de la pancha. Ya lo tenemos aquí y ahora lo vamos a pinchar, veis que es un medallón finito y largo, una esquina, doblamos, otra, doblamos y otra vez. Y así lo tenemos, cuando lo cocinéis se va a cocinar todo junto como un pegote de carne, ya que la proteína al cocinarse se coagula todos sus líquidos y se va a quedar todo pegado, pero las especias se nos va a quedar aquí entre estos dobleces, se nos va a quedar ahí integradas. Y ahora simplemente repetir la misma operación. Pinchito por aquí, pinchito por allá. Vamos a terminar una completamente. Y nos van a salir aproximadamente, aproximadamente no, exactamente cinco pedazos de carne. Y ahora podéis jugar mucho con ellos, lo podéis apretar y hacerlas más gruesos, pero eso va a tardar más tiempo en cocinarse, así que yo os aconsejo que las esparzáis, no cargarlas demasiado y es mejor que sea finito para que el tiempo de cocción sea lo más rápido posible. Eso es lo que quieres hacer cuando te vienen 40 personas pidiéndote al pincho moruno y tu plancha es tan chica que solo puedes hacer cinco a la vez. Pum, 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 uno detrás de otro. Like a machine. Para cocinar esta delicia, basta con que lo pongáis en la plancha vuelta y vuelta y si os queda, un pechuvete. ¡Suscríbete al canal!